¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver, ¿vos es que sos bobo o qué? ¿Cuál plastilina? Esto es C4, es explosivo. A ver, zapatero a tu zapato, bombardero a sus bombas, ¿sí? Por favor. ¿Y en qué proyectos andas actualmente o qué? No, en estos momentos, nada, todo está muy parado. ¿Sí? Sí, todo está muy parado, muy complejo. Ah, changos. ¿Y, pero solo en la parte musical o también en la parte de actuación? No, en la parte de actuación musical, estoy en una, estoy como convocando un parche acá en la ciudad a ver que si quieren hacer algo. Me dijeron que sí ya y pues nada, estamos esperando como que empiece toda la, como con un poco más la normalidad, pues para poder ensayar, porque pues para poder ensayar bien en una sala de ensayo, tendríamos que estar pues todos con tapabocas y es un poco complicado, pues sobre todo para mí que hoy él canta. ¿Tú es que cantas? Metal. Ah, bueno, entonces comencemos. Dale, dale, cuando quieras. ¿Quién es Julián Caicedo? ¿Quién es Julián Caicedo? Bueno, Julián Caicedo es un pelado vallecaucano, ya no tan pelado, vallecaucano y nada, actor, músico por hobby, ya, pelado común y corriente. ¿Y recuerdas cómo era Julián cuando era pequeño, cuando era niño? Sí, claro, total, total, yo tengo la, tengo unos recuerdos muy bonitos de mi infancia, agradezco siempre mucho a mi familia, a mi madre, a mi padre, porque siempre fue un, una infancia muy, muy linda, muy llena de amor sobre todo. No, no, no éramos una, no éramos adinerados, pero, pero nunca faltó el cariño y el amor, entonces, pues la familia es numerosa, entonces siempre tuve tíos, muchos tíos, primos, entonces, una infancia muy chévere, muy, muy bacana. Y ya que hablamos de infancia, ¿cuál es ese primer recuerdo que se te viene a la mente? ¿Primer recuerdo? Uf, como, como jugando con mis primos, jugando con mis primos, mantenía con mi primo Héctor Hernán y mi primo Felipe, que es un gran músico también ahora, es, es un músico profesional, Felipe Varela, se llama él, ha tocado con, con varios grupos muy importantes internacionales, creo, creo, ahora está otra vez radicado acá en la ciudad de Cali, es, es, es profe, es, es un, es un bacán y es un gran músico, un bajista. Muy chévere. ¿Y tu primo tiene algo que ver con Nietzsche? ¿O no? No, 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 pues hasta donde sé, no, tengo el trombonista de Nietzsche, sí es amigo mío, pero, pero no es familiar mío, no, no, mi primo no, creo que no está en Nietzsche. No, que si es familiar, como Jairo Varela y Felipe Varela. Ah, ya, ya, ya te entendí, no, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ah, bueno, y ya pasando más allá de la niñez, ¿cómo fue tu adolescencia? Mi adolescencia, uy, una adolescencia complicada, sobre todo para un chico metalero, en un colegio no tan chévere, en un colegio que detestaba, entonces fue una adolescencia compleja, fue bastante compleja, sobre todo encontrarme a mí mismo, encontrar como mi personalidad y encontrar mi, mi grupo de gente fue, fue complejo, fue muy complejo, pasé por todos los, ¿cómo se llama eso? Yo le digo tribus urbanas, pero era muy chistoso porque me, me encantaba el metal, pero me iba con un compañero del colegio, los domingos que dejaban entrar menores de edad a discotecas de, de trance y de tecno, que ese tiempo se llamaban barbarela, be crazy y todo esto, entonces pues quería claramente, quería, pues compartir con gente de mi edad, pero pues me gustaba el metal, entonces era muy, era muy complejo, era muy complejo. ¿Y por qué dices que, que el colegio lo detestabas? ¿Por la parte académica o por lo que enseñaban? Era, era un colegio, es un colegio, es un colegio muy bueno para las personas que tienen vocaciones técnicas, es muy buen colegio, tiene un muy buen nivel, pero yo no sentía absolutamente cero empatía por el colegio, era, yo claramente siempre tuve muy claro que iba a ser un artista, no, no sabía, siempre pensé que iba a ser solo músico, de repente por ahí pintor o algo así, pero no, no sabía mucho dibujar, pero, pero nunca, nunca me hallé y este era un colegio industrial, era un colegio técnico, entonces pues claramente no, era muy complejo todo, era, era muy difícil, era muy difícil adaptarse y la enseñanza no era chévere, era un colegio, era un colegio, pues, ¿cómo se llama esto? Un colegio, pues, donde se mezclaban todas las clases sociales, entonces había mucha pelea, había mucha pandilla, también, pues, si era un colegio, ¿cómo se llama esto? Pues sí, técnico, no era privado, entonces, digamos que había de todo, ¿no? Eso, eso fue lo único que le agradezco a este colegio, que de una u otra manera aprendí como de todos, entonces tenía amigos que eran ladrones, pandilleros, como también tuve compañeros del colegio que eran muy chéveres, eran pelados, muy bacanos, muy nobles, entonces, pues, nada, aprendí de la vida, aprendí mucho de la vida, ¿no? Allí es como lo único que agradezco de esa formación en ese colegio. Te dio calle, se podría decir. ¿Cómo? Te dio calle, el colegio. Eso, sí, sí, total, 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 ahí fue que aprendí a pelear y bueno, todo. Y bueno, ¿y uno en qué punto de su vida o de la adolescencia dice, me quiero dedicar al arte? Yo lo tenía muy claro porque siempre tuve, yo, mi primaria fue en un colegio en Confandi, y en Confandi siempre hacía mucho énfasis en lo artístico también, entonces, pues, claro, tenía, tenía clases de pintura, tenía clases de arcilla, tenía clases de música, de teatro, y pues, bueno, pasar como a un colegio técnico, un golpe bastante duro, entonces, sí, esa semillita del arte se venía ya desde la primaria. ¿Y por qué pasaste de Confandi a un público? ¿Por algo especial o...? Porque en ese momento mi madre deja de trabajar en Confandi y creo que es así, no estoy muy seguro, pero creo que es que solamente los colegios de Confandi eran para, en ese momento, no sé ahora, eran para personas que trabajaban ahí en esa institución, creo que era como la, la, la vaina era por aquí, sin embargo, el Confandi de, de bachillerato era este Prados, que es el grandote ese, y creo que también era industrial, inclusive, entonces, pues, yo quería ingresar, mi sueño siempre fue estudiar en un colegio como juvenilia, que era un colegio musical, mis primos todos estudiaban en juvenilia, los otros estudiaban en el Bolívar, entonces, pues, era como, siempre quise estar en estos colegios, pero, pues, ni mi posición económica en ese momento, o la de mi mamá, pues, que era la que directamente respondía económicamente por mí, pues, no, 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 no daba, no daba para un colegio de esos, para entrar a juvenilia y al Bolívar, pues, claramente tenías que tener acciones y un poco de cosas, y, bueno, un colegio de Strato 6 era muy costoso, no teníamos el dinero, entonces, pues, tocó escoger entre Santa Libra, el INEM y el Camacho, entonces, pues, como que el que más, me quedaba más cerca a la casa era como el Camacho, entonces, pues, quedamos con el Camacho. Interesante, y desde ese momento en que te hablabas del Camacho hasta ahorita, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto profesional? Pero, no entiendo la pregunta, o sea, ¿desde que me gradué del colegio? O, mejor dicho, ¿desde que empezaste a actuar, o en la música, o en toda la parte artística, hasta el momento, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto profesional? Bueno, mi mayor reto profesional han sido, yo tengo muy presentes dos, que creo que han sido como los que más trabajo me han costado, entonces, he valorado mucho más los procesos, ¿no? Cuando los procesos son más complejos, yo siento que se valora mucho más ese proceso, porque aprende uno mucho más, sin decir que todos los procesos tienen que ser complejos, porque, pues, hay otros procesos que son mucho más fáciles, pero igual, y lo valoro, pero valoro más los que son complejos, porque me cuesta más trabajo, entonces, siempre siento que aprendo más. Uno fue una obra que hice hace más o menos unos dos años, hicimos con un grupo de Bogotá que se llama El Clam, hicimos una obra que se llama Los Pipe Pipers de Woodside, es una obra que se desarrolla en Nueva York, es una obra que habla sobre el poliamor, habla sobre como los deseos no cumplidos, como las ideologías de papel, un poco, ¿no? Y el personaje que yo debí interpretar ahí, era un personaje bastante complicado desde todos los puntos de vista, era algo a lo que me tuve que afrontar, enfrentar, perdón, y fue un toro muy grande que me soltaron, y fue coger ese toro y dominarlo y montarme en ese toro y ya llevarlo hasta las últimas consecuencias. Era un personaje que, primero que tú eras esquizofrénico, segundo era tatanofóbico, se tenía miedo a la muerte todo el tiempo, veía moscas en todos lados, veía la muerte, alucinaba con la muerte, un personaje bisexual, que vivía en un apartamento con dos chicas y un chico, o sea, tenía una relación de poliamor, y los amaba a todos, o sea, amaba a las dos chicas como amaba al otro chico, un personaje con unos matices de agresividad, todo el tiempo muy altos, todo el tiempo estaba en una alteración mental muy, y muy grande, y todo el tiempo estaba corriendo y enfrentando, y entonces fue un proceso bastante duro, bastante, bastante duro, pero muy gratificante a la hora de terminar las funciones, la función aparte de eso eran larguísimas, eran unas funciones más o menos de hora 40, dos horas 10 a veces, creo que por ahí algún día tuvimos una de dos horas 10, inclusive había intermedio, era dura, era una hora muy dura, y al final pudimos hablar como se empezaban a hacer gestiones, una de las chicas actrices que al mismo tiempo era la que había comprado los derechos de esta obra, se llama Tatiana Ronderos, ella vive en Nueva York, pues al comprar los derechos de la obra, ella hace toda la gestión para irnos para Nueva York a presentarla, en un lugar que se llama La TEA, que queda en el Lower Itza, y eso es off-Broadway, y la presentamos allí, y era una obra, en ese teatro se presentan solamente obras de habla, pues sí, de habla inglés, en inglés, y nosotros, para nosotros fue un reto, porque la obra tenía cosas como en spanglish, entonces pues nada, fue asumir el reto, se empezó a dar todo, y tuvimos una temporada de un mes en Nueva York, presentándonos de miércoles a domingo, con toda, todos los días, muy duro, y había gente, iban coreanos, como pues Nueva York, que es la capital del mundo, entonces iba de todo, árabes, entonces había la mitad del público, era habla española, entonces pues a los que hablan español, no les ponían subtítulos, y a los otros, si les ponían una pantallita, con subtítulos en inglés, para que entendieran la obra, y después, cuando la gente terminaba la obra, y se podían acercarse a nosotros, porque además, la disposición escénica a esta obra, era como si el público, estuviera dentro de nuestro apartamento, entonces era, era un público totalmente activo, mi personaje, todo el tiempo interactúa, interactúa con los, con el público, porque además, como te explicaba, era un personaje esquizofrénico, entonces yo me le acercaba a la gente, y le hablaba, y le decía, usted lo puede ver a él, como lo veo yo, donde la gente cagaba la risa, me quedaba muy divertida, en ese sentido, entonces pues, fue muy gratificante eso, poder llevar una obra, a Estados Unidos, una obra escrita, perdón, por un, por un estadounidense, un americano, yo, se llama Derek Ahonen, él no pudo asistir, a, al, al estreno de nosotros, en Nueva York, porque, casualmente, este señor es, es tatanafóbico, también, el personaje que yo interpreto, es, es él, es él en su vida real, y, y le, le tiene miedo a la muerte, entonces no se, no se transporta, sino por, por vehículo, y un viaje de Los Ángeles, a Nueva York, es demasiado lejos, es muy lejos, y, y al parecer se le, al principio dijo que sí, que iba a ir, que, que claro que sí, quería estar en todas las funciones, inclusive, en algún momento se llegó a pensar él, porque él es actor, director, dramaturgo, y él era el que actuaba, este mismo personaje que yo, actúo, cuando él la montó con su grupo, entonces, que si en alguna, pronto, algún día, él podía entrar, con el personaje, bueno, estábamos muy contentos, pero al final, algo se le atravesó, y no, no pudo viajar, entonces, ese, ese fue como, ha sido, en todo el conjunto, como, como un reto actoral, bastante grande, un reto profesional, bastante grande, un personaje de mucha responsabilidad, mucha filigrana, de una construcción, bastante, meticulosa, y, y es como, como de los más grandes, es como el que, a nivel de, de actoral, me, me ha llamado la atención, y, eh, el otro, que es, es más como un, como un logro, más que un reto, fue, fue haber participado, en una película, eh, donde sale Nicolás Cage, donde está Laurel Fishbur, eh, comparto, comparto una escena, con, con Nicolás Cage, teníamos realmente, dos escenas, pero, pues, cuestiones de tiempo, el señor Cage, tuvo que abandonar, eh, el país, entonces, la escena que yo iba a hacer con él, que era una escena, los dos en un cuarto de motel, hablando, eh, pues, se tuvo que, replantear, y terminó siendo otro personaje, el que hacía esa entrevista conmigo, en ese, en ese cuarto de motel, y, bueno, pues, me ilusionó mucho, sobre todo el día, que me dijeron el día antes, quién era el que, con el que iba a actuar, no tenía ni idea, que era Nicolás Cage, y me dijeron como, el día antes, me dijeron, bueno, mañana, te pasan a recoger, para llevarte a la locación, tus escenas con Nicolás Cage, y yo, ¿cómo? Uf, fue como, uf, y, pues, nada, hicimos una primera escena, muy, muy corta, y ya, y la otra, pues, que era la fuerte, para la cual yo, estaba como tan preparado, pues, realmente, no sé, entonces, pero, pero, fue chévere, también siento tu contrato bonito eso. Y mira, aquí me surgen dos preguntas, la primera es, ¿qué fue lo que te atrapó, para, para ser actor? Y la segunda es, ¿cómo es el proceso creativo, a la hora de crear un personaje? Porque me dices que, por ejemplo, en la obra de teatro, de manera, esquizofrénico, teatafónico, ¿cómo estudias, como la parte psicológica, del personaje, o cómo haces para meterte dentro del personaje, y crearlo, y que salga tan, tan bien? Pues, mira, respondiendo a la primera pregunta, ¿en qué momento, me hace click, como la actuación, pues, yo realmente entré a la universidad, un poco desubicado, digamos que, seguía con lo de teatro, como muy, pasé las pruebas de la universidad, para mí fue como muy fácil ingresar, después me di cuenta, de que realmente ingresar a la universidad, estudiar actuación, era muy complejo, era un filtro muy difícil, y a mí se me hizo sumamente fácil, yo venía ya, de hacer un teatro, hacía teatro, con un pequeño grupo, de acá, de la ciudad de Cali, con el cual nos entendíamos, muy bien, pero era un, un grupo totalmente amateur, con un maestro, que era un señor, que era del TEC, y bueno, ahí digamos, que empecé a entender, todo lo que era la parte, pues, del, del escenario, y lo que él decía, y decía, tenía unos términos técnicos, que pues claramente, en ese momento, yo no entendía para nada, y yo era detrás, yo era detrás, era como el parche, a mí me gustaba, era porque había mucho parche, había unos pelados, que tocaba música, también ahí, un pelado que tocaba flamenco, que era su hijo, y había una chica, entre esas, pues una novia, que yo tuve ahí en la academia, entonces pues claramente, yo quería ir a parchear, con mi novia, y con mis parceros, y sin querer, yo empecé a desarrollar, como este, este talento, y recuerdo, que el señor me decía, siempre como, no, usted es muy buen actor usted, pero yo realmente, no estaba ahí, porque yo quisiera ser actor, yo estaba ahí, era porque, yo quería pasarla bien, luego por cosas del destino, entro a la universidad del Valle, como te digo, y yo empecé a estudiar, y me empecé a ir bien, pero en un semestre, un maestro se me acerca, un maestro, con el cual yo, valoro y quiero mucho, se llama Everett Dixon, y me tocaba montaje, y poner montaje, nosotros veíamos montaje, pues como, casi en cuarto, quinto de mes, imagínate, ya ya la mitad de la carrera, y yo la mitad de la carrera, digamos, y la estaba pasando bien, yo, yo iba a pasarla bueno, y hacer mis trabajos, y hacía las cosas bien, me encantaba, y la pasaba del putas, pero, pero no, no tenía una conciencia, ¿no? O sea, yo no te puedo decir, como, yo desde los ocho años, supe que quería ser actor, no, es una mentira, yo no, no, yo iba, yo me dejaba ir por el agua, yo fluía, hacía las cosas bien, y era juicioso, pero, pero yo no tenía un objetivo en mi vida, claro, yo no sabía eso, para qué me iba a servir, inclusive, durante mucho tiempo, pensé en hacer el traslado, a la facultad de música, de la Universidad del Valle, y tomar unas clases, en un pre básico de música, de la Universidad del Valle, para hacer el cambio, pero este, este profesor, este maestro, un día me cuestiona, como persona, me cuestiona, me dice que prácticamente, yo estoy robándole el cupo, a alguien, que sí realmente, valora la actuación, me dice que yo, más o menos, que es un mediocre, que, para, para mí, para él, yo era, como, un florero, de adorno, en todas las obras, porque realmente, mi actuación, nunca era profunda, entonces, claro, me provocó, mucho tiempo, pues, pues, entendí, que, que, esa era su metodología, de enseñanza, también, no, él venía de una escuela rusa, bueno, la escuela rusa, es muy compleja, demasiado dura, militar, entonces, ellos funcionan siempre, desde lo, desde lo agresivo, y, ese cuestionamiento, hace que realmente, yo empiece a pensar, el por qué estoy estudiando, y el por qué, estoy en la universidad, estudiando arte dramático, si realmente, no, no me proyecto, como en esto, si quiero ser músico, y, y hay algo en mí, por allá adentro, no te puedo explicar, qué hace el click, y, y, empiezo a asumir, con mucha más responsabilidad, mi posición como actor, y, y así, ya creo que eso fue como el click, ya después de eso, yo, yo sentí que estaba en otro, como en otro momento, en otro nivel, y, y empecé a asumir el conocimiento, desde otro punto de vista, eso fue como el momento, pues, donde se hizo el click, ahora, eh, la segunda pregunta, era, ¿cuál fue? Perdón, no me acuerdo, ¿cómo es el proceso creativo, a la hora de crear tu personaje? Que como me decías, que de manera esquizofrénico, catafónico, como, ¿qué haces para crear ese personaje? ¿Cómo te metes dentro de él? Y como, pues sí, ¿cómo es el proceso creativo para, para esos personajes? Mira, yo no tengo un, yo no tengo una técnica específica, para, para, para hacer personajes, porque yo, durante todo, mi, mi recorrido profesional, y, y, de formación actoral, actoral tuve muchos maestros, tuve muchos maestros, y de cada uno, yo tomé como lo que más me gustaba, o sea, como lo que a mí más me servía, porque había unos que eran extremadamente estrictos, había otros que eran extremadamente flojos, había unos que decían que todo, lo más importante era el cuerpo, entonces, que todo, tenía que, todos los personajes se tenían que construir a partir del cuerpo, otros ya eran demasiado psicológicos, entonces, decían que todos los personajes había que construirlo, desde los arquetipos, y de, que el personaje que comía, y que respiraba, y que hacía, y que levantó la ceja, sí, porque es que a los ocho años, le cayó una piedra en el ojo, y el mal, sí, eran, eran diferentes técnicas, que a algunos de mis compañeros, les servían esas, a mí no, entonces, yo simplemente, como que fui, durante toda mi carrera, he ido como cogiendo un poco, de lo que más me gusta, y a la hora, de hacer un personaje, digamos que para responder tu pregunta, en mi caso, lo primero que yo entiendo, trato de entender, para asumir el personaje, es, qué, qué formato estoy, en qué formato, me voy a desarrollar, con el personaje, o sea, el personaje es para televisión, el personaje es para cine, el personaje es para teatro, el personaje es un doblaje, el personaje que es, es una animación, es que, porque, así mismo, no quiere decir que, que, que las tres, o sea, que cualquier vertiente actoral, sea una más que otra, no, pero sí necesita, diferente energía, y energía es como la disposición, de tu psiquis, y de tu cuerpo, para realizar ese personaje, digamos que, la, en la televisión, por ejemplo, eh, la, la actuación es mucho más de momento, es situacional, es algo más cotidiano, sí, la, la actuación de cine es mucho más específica, porque tiene ya unos planos muy concretos, en los que se va a contar una historia, sí, y el teatro tiene una energía también, eh, bastante proyectada, pues, porque lo está haciendo para un público bastante grande, ¿no? O sea, para un, para un salón, o para una sala, donde mínimo, mínimo, vas a tener que presentarte para 30 personas, entonces, no es lo mismo, actuar para 30 personas, y que tu voz te llegue hasta la última fila, que actuar acá para un lentecito, donde está solamente con unas 10, o 8 personas detrás tuyo, en un momento demasiado íntimo, entonces, es como, como, como eso, eso es como lo principal para mí, y, ya, eh, respecto como a los personajes, y como tal, específicamente, pues, alguna, una tarea de investigación, claramente, si es algo a lo cual no conozco, o, si es algo que, por ejemplo, no, no, no es una energía que yo entienda, porque en mi vida cotidiana, no, no, no sé esto, por ejemplo, pues, no, no sé cómo matar a nadie, ¿entendés? Entonces, pero me toca ser un sicario, entonces, es como que, como a través de ejercicios, y, y, y recuperar cosas de técnicas, de observación, de lectura, de ver cosas, voy construyendo como el pequeño personaje, o el gran personaje que estoy desarrollando, lo, lo, lo que sí, en todos, independientemente de cualquier formato que sea, yo, como Julián, busco siempre encontrar la humanidad de los personajes, o sea, puede ser el más, más malo del mundo, el asesino en serie, el psicópata más grande del mundo, cuando, cuando entiendes la humanidad, entiendes todas sus justificaciones mentales, y de accionar, es como eso. ¿Y hay algo de los personajes que has creado, que se quedó en ti? No, yo creo que a ellos se les quedó algo de mí, porque, de todas maneras, sí, yo sí soy de los que sienten que, en determinados momentos, pues, es que, es, es complejo, decir que uno, no, 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 no tiene momentos de verdad, igual que los del personaje, ¿no? Porque, pues, estás prestando tu voz, tu psiquis, tu, tu cuerpo a, a ese personaje, y entonces, pues, claramente, hay recursos emocionales, y hay recursos de, de momentos, que, que te ayudan a, a, a crear esa verdad del personaje, ¿no? como sobre todo las humanidades, entonces, yo puedo ser lo que te explicaba, yo puedo ser el matón más, más grande del mundo, pero, pues, igual, si tengo una escena donde el man está llorando, porque, su esposa lo dejó, porque, si, se le murió la mamá, o porque se le murió el papá, pues, digamos que ese tipo de energías, Julián, como ser humano, las conoce, entonces, digamos que, es fácil entrar en ese, en ese tipo de energía, porque yo se la, se la cedí al personaje, pero no, no, no me quedó, no me quedó, ningún, ninguna afición malévola, de poner, por ejemplo, bombas, o cosas así, en mis personajes. Y, por ejemplo, metiéndonos ahí, con lo de Escobar, Andrés Parra decía que, que cuando terminó el patrón, eh, hizo un papel de gay, para poder salirse del personaje, ¿tú qué haces para salirse de un personaje? A mí, digamos que, yo, admiro mucho a Andrés, Andrés es uno de mis, mis actores, predilectos, es, lo quiero, es mi parcero también, él tiene una, él tiene una metodología de interpretación, bastante intensa, que a mí, por ejemplo, no, no me sirve mucho, porque no disfruto los procesos, cuando lo abordo, desde el, como lo aborda él, en su técnica, que es muy respetable, y es, además, monstruosa, yo, digamos que, a mí, es mi decisión, a mí no me interesa, entrar tan, tan de lleno a un personaje, porque se me vuelve un poquito la vida, como, como caótica, entonces, yo sí necesito como, yo soy como un obrero, ¿me entiendes? Entonces, yo llego a las seis y media de la mañana, como Julián, como, escuchando mi música, echando mi chiste, relajado, con mis parceros, con mis compañeros, con las maquilladoras, con los vestuaristas, con el productor, con todo el mundo, pan, me maquillan, empiezo a hacer mi proceso, tum, 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 me pongo mi vestuario, saludo, tin, 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 hago lo mío, pan, y entro a hacer mi trabajo, hago mi trabajo, y a las cinco de la tarde, que dicen, o siete de la noche, que dicen, fuera del aire, pues Julián devuelve la ropita al personaje, y se va, y es Julián, y sigue siendo Julián, sí, pero durante todo el día, pues claramente, cuando tengo que utilizar los momentos del personaje, pues lo hago, porque no es que estoy haciendo, no es Julián, haciendo de, sino que es el actor que interpreta, entonces, no, 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 no me pasa mucho eso, ¿sabes? Lo que sí trato, porque sí es un poco complicado, y más, con los personajes, eh, que, que, que su ley motifs, y todo el tiempo su psiquis es violenta, a mí, sí, me altera un poquito, me pone, tengo que confesar que sí me alteran un poco, en ciertas cosas, y, y lo que hago, por ejemplo, es que, si después de terminar, me tengo, me tengo que ir a pegar un paseo bien bacano, a alguna parte, a una playa, a relajarme, a tomar unos buenos, una buena cervecita, unos buenos traguitos, a compartir con mi familia, con mis amigos, sí, o sea, me, me, me olvidé, y dejé atrás todo eso, y chao, ya no quiero dejar más de eso, y en Escobar, sí me pasaba algo muy especial, y era que, como todo el día tenemos que andar con armas, porque, porque, pues los personajes tienen armas, entonces, desde que vos entras por la mañana a trabajar, eh, hay una persona que es un armero, es el especialista en armas, entonces, y te dice, como mira, esta es tu pistola el día de hoy, y esta es la que vas a usar, o, pues si tu personaje tiene una pistola característica, te la entrega, entonces, pues uno en la revista, la muestra, mire, está descargada, no tiene nada, está con las balas de fogueo, que le va a meter, pa, 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 bueno, te explica, y le dice, listo, aquí le entrego su arma, entonces, es como su dotación del día, si no entiendes, entonces, es como, como el gorro cocinero del chef, o no sé, o el delantal, le entrego la cucharita, entonces, pues a nosotros es lo mismo, nos toca, nos toca como andar con esa arma todo el día, y pues hermano, es, es desgastante, por, por, por menos, por, o sea, perdón, por menos no, por más que tú trates de no involucrar tus, tus emociones personales, en, 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 en una, en un desarrollo de un personaje violento, pues el cerebro y el subconsciente, todo el día está dando bala, y está matando, ¿me entiendes? Entonces, si, si llega un poquito como a sentirse raro, entonces, yo lo, lo que hacía cuando me empezaba como a doler la cabeza, pues ahí tipo seis y media, siete de la noche, ya me empezaba como a molestar la cabeza un poquito, yo lo que hacía era que llegaba al hotel, me metía a mi, mi bañada bien bacana, con agua caliente, o con lo que fuera para relajarme, o iba y me tiraba a la piscina un rato, y, y hermano, me negué completamente a ver la misma serie con el que estábamos haciendo, porque estaba al aire, entonces todo el tiempo veía Cartoon Network, o sea, todo el tiempo veía Cartoon Network, o buscaba en internet, no sé, algo para ver Caballeros del Soñaco, Goku, lo que fuera, pero algo que fuera totalmente, que me distrajera de todo, no quería saber nada de bala, no quería saber nada de nada, era, era como eso. Es muy interesante porque sí, por ejemplo, Heath Ledger, terminó suicidiéndose porque se metió mucho en el papel de, del Joker, entonces me parece muy interesante cómo es la creación de los personajes y la psique, pues realmente, realmente no, él no se suicidó, no, por eso, o sea, lo que pasa es que se le fue la mano, se le fue la mano en, en, en su dosis de, en su dosis de pastillas para dormir, es que, es que hay un problema con, por eso te digo que yo no soy muy amante de ese tipo de técnicas, donde yo pongo mi integridad física en peligro, sí, porque pues no me interesa, o sea, yo estoy haciendo un trabajo, yo no estoy cambiando el mundo, ¿me entiendes? ni, ni, ni decir como, no, es que yo cuando hice este personaje, yo, sí, ¿me entiendes? O sea, respeto a mis compañeros que tienen ese tipo de técnicas, pero a mí, personalmente, a mí, no me interesa eso, no me interesa, ¿sí me entiendes? es porque entonces, si yo estoy haciendo un capo, y qué pereza, hermano, uno todo el día, el capo, y, y llegar a la casa a hablar con la mujer, digo, como el capo, o como, pues digo, el capo como decir, pues un ejemplo, no estoy diciendo que sea margen, pero, digo como que, a mí me parecería súper aburridor eso, y además, te imaginas pues las parejas de uno, diciéndole como, oiga, lave los platos, y uno volteando a decirle como, ah, ¿qué te pasa? entonces lave los bobos, y no me interesa, como que no, no, entonces a mí, a mí no me interesa eso, entonces no, como que, ah, no me gusta, no me gusta, y este man, de Hugh Leather, pues claramente, hizo un trabajo extremadamente, hasta en inglés, con este personaje, del Joker, y pues lo que pasó, fue que le dijo a la mujer, como, oiga, esto acaba de ser este personaje, ¿sí? y pues necesito quedarme un rato, enrumbándome, y jodiendo la vida, y despejándome, y volver a ser yo, y no, y no podía dormir, porque es que claro, uno se vuelve un poco, uno se vuelve maniático, a veces con los personajes, y quiere todo el tiempo, estar en función de ellos, y así estés comiendo, pues por ahí te vino una idea, entonces, creo que, hay que hacer un ejercicio, para despegarse de eso. Y tú ahorita me decías, que cuando llegabas al hotel, pues te dabas un oficinazo, y colocabas Cartoon Network, ¿regularmente ves todas tus novelas, o solo te pasó, que no viste con el patrón del mal? No, yo las veo, yo soy, yo soy extremadamente autocrítico, entonces, a mí, a mí no me gusta, es muy chistoso, porque, no me gusta verla con, con personas, ¿no? porque me siento, me da pena, es como, ni con, ni con, o sea, ni con mi pareja, ni con mi familia, o sea, si estoy, por ejemplo, con mi mamá, o me voy al televisor mío, y a lejos, y no me veo la serie con mi mamá, no me gusta, me da pena, yo no sé por qué me da pena, y me siento, con papelito en mano, y con lápiz, a decir como, no, ahí, ahí tal cosa, ahí tal, yo mismo me autocalifico, ¿no? Es como, es una manía que tengo, la veo, pero para darme duro. ¿Y qué piensas de la fama? Ya que, como que, te metes en, en el cariño de la gente, por ejemplo, con Escobar, con la selección. Pues la fama, la fama, a mí me parece bien, aquí hay una en la esquina, va a ser una carne muy buena, muy chévere, ahí es, está bien, señor y yo ya somos amigos, la mentira, la fama, es que, la fama es, eso suena tan extraño, y últimamente, ese término, estoy un poco peleado con él, con el término de ser famoso, yo digo que, más que ser un famoso, yo soy una persona popular, ¿sí me entiende? O sea, para mí, un verdadero famoso, famoso, es alguien que, que realmente, que está cambiando el mundo, ¿sabes? O sea, famoso para mí, debe ser el, la persona que inventó la vacuna, una vacuna para, para toda esta pandemia, que estamos viviendo, para mí, famosos, son los muchachos, que, que se van a enfrentar, a una primera línea, por unos problemas, que hay en una sociedad, ¿sabes? Para mí, famoso, es la señora, que de verdad, tiene que salir a la, a la calle, a rebuscarse la comida, porque, pues, tiene tres hijos, y no tiene que darles de comer, para mí, esas personas, sí son las famosas, o sea, personas que son como, guau, para mí, pues, yo soy un simple actor colombiano, que entretiene a la, a la demás gente, ¿no? O sea, claramente, sí, inclusive, no, no, me molesta, cuando alguna gente utiliza la fama, la fama, para, para sacar ciertos, beneficios, ciertos beneficios, exacto, no, no me siento cómodo, ¿no? Porque pasa también mucho, y a veces, ni quieras por uno, sino por la, por la misma gente, ¿no? Entonces, usted llega a una, a una fila, o a un banco, entonces, la gente lo ve a uno, y, ay, venga, ay, me regalé una fotico, y yo, y yo lo, yo lo dejo pasar de primero, ¿no? Tranquila, yo le regalo la foto, no tiene que dejarme pasar de primero, o sea, llegué tarde, llegué a la hora que yo, yo me mamo la fila, yo me mamo la fila, entonces, siento que es algo que, que si uno no está muy bien fundamentado como ser humano, y de repente llega un golpe de estos de popularidad tan grandes, que pasan en este país con alguna novela que, pues, siempre pasa, ¿no? Que uno hace un personaje que todo mundo se conecta con él, pues, si esa persona no está preparada, se puede un poco deschavetar, ¿no? Se puede ir para, para unos lugares bastante escuros. Sí, porque yo me acuerdo en Escobar que todo el mundo hablaba de ti, y en Caremonja, sobre todo con el papel que hiciste en la selección, que fuiste como el centro de atracción, o sea, más allá de la historia del Tino, como que todo el mundo hablaba de Caremonja, y las personas te imitaban, y fue muy bonito. Sí, yo tengo que confesarte que, por ejemplo, a mí lo que me pasó con Caremonja fue algo totalmente extraño, porque, era un personaje que justamente, yo nunca pienso en mis personajes como un resultado, o sea, yo digo, voy a decir esto para que, uy, con esto el público va a quedar matado, porque, pues, conozco a algunos, que se hacen llamar actores, que hacen eso, ¿no? Como, uf, voy a fabricar una frase para que todo el mundo la use, y eso, no, a mí me parece ridículo, sin embargo, pasó, me pasó a mí como con un focalizate, una vaina que yo saqué de mía, por ejemplo, para volver al ejemplo, una cosa que yo, tengo una escena con Omar Murillo, haciendo un partido de fútbol, y, y el, y el, se me acerca uno de los directores, y me dice, oiga, necesito que en esta escena, usted le esté dando ánimo, y que todo el tiempo lo esté regañando, y lo esté regañando, y lo esté regañando, y tal, y bueno, no sé que no está en el libreto eso, pero pues necesito que me ayudes como actor a crear la escena, porque te necesito muy activo, y en la escena realmente está escrita como que el personaje, no, simplemente le decía como, duro, Fausto, vamos, y entonces ya, muy, muy, muy somero estaba escrito. Hermano, pues yo me agarraba a gritar de todo, y pues después de la doceaba toma, o de dónde, porque además hacer esas escenas de fútbol era una mamera, porque, como son tantos planos, porque es un partido de fútbol, entonces te toca estar ahí parado todo el día chupando sola, hasta que terminen todos los planos, porque no es como que hiciste mi plano, y ya yo me puedo quitar, porque está aquel dron, y está aquella grúa, y que estás tocando, entonces por continuidad todo tiene que estar igual, así uno esté hablando, entonces tú el tiempo tenés que estar en actitud, de actitud, hermano, y eso fue un sábado, llevamos que eran, llevamos como quince días apenas de haber empezado a grabar el proyecto, ese calor tan hijo de madre, y uno, yo a pesar de que yo tenía bloqueador y todo lo que fuera, traía un calor, ese día Cali era un infierno, estábamos grandes en Cali, no me acuerdo en qué cancha de fútbol estábamos ese día aquí en Cali, pero fue horrible, hermano, yo no sé, yo me agoté, yo me agoté, ya como en mi improvisación, yo no había qué hacer, y bueno, pues le metí el focalízate, y salió, salió, y eso, y eso, digamos, se volvió un leitmotiv, yo me acuerdo, y después todo el mundo en la calle me decía, focalízate, 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 pero entonces, a lo que iba el cuento, que es verdad que yo me extiendo a veces un poco con esta historia, a lo que iba el cuento era que, yo, digamos que, no soy muy partidario, de la gente, de la gente grosera, yo tengo un carácter fuerte, bastante fuerte, y, y a mí la gente grosera me, me, me encasilla, y no, 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 no me gusta, no me gusta la gente agresiva, y la gente grosera, y en, en Colombia, sobre todo en Cali, hay un problema a veces con la gente, es que la gente es muy confianzuda, respecto a este tipo de cosas, es una naturaleza, del común denominador, pero, pues yo no soy así, ¿me entiendes? Yo, yo soy un man muy discreto, yo soy un man que, soy muy serio, yo, digamos que mis momentos cómicos son, o en la actuación, o con la gente muy cercana a mí, pero yo en mi diario, yo no soy un man que, pues yo no estoy echándole chiste al portero, al taxista, no, o sea, yo no me encuentro chistes, yo soy un actor que interpreta un personaje cómico, hermano, y pasaba con esto, porque la gente se volvía, o sea, yo amo al público, que ve las cosas que uno hace, porque lo último es para eso, uno también como que trabaja, para que la gente se divierta, ¿no? Uy, pero la gente era detestable, o sea, detestable, en el sentido, ojo, que no se había malinterpretado mis palabras, era detestable, en el sentido invasivo, hermano, o sea, yo me acuerdo, yo tenía una novia en esa época, y me estaba dando un beso con ella, y la gente llegaba, y me, me, me quitaban del beso, para que les dieran un autógrafo, o una foto, ¿me entiendes? Entonces, pues marica, es molesto, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo que la gente lo quiera a uno, pero por lo menos que le digan a uno como, oye, disculpa, entonces uno ya se voltea, pero así, hermano, uno ando en pleno pico con la novia, y que alguien lo jale, como que, ay, venga, tómese una foto conmigo, pues claramente mis reacciones no eran las más, no eran las más bonitas, ¿me entiendes? Yo vi una como que, oye, ¿qué te pasa? No me jales. Entonces, inmediatamente entra uno a hacer el malo de la película, porque entonces ahí mismo la gente empieza a decir, ay, pero usted, ¿por qué eres sencillo? Usted es muy picado, usted es, pero la gente no entiende que es que está agrediendo, usted le entiende que te está rompiendo la, la, como la burbuja, o sea, yo no tengo ningún problema en dar fotos ni nada, pero no es la manera agresiva, o a veces me pasa con la gente borracha, ¿me entiendes? Borrachos que llegaban a coger baúme, darle besos, y así le crees contar a chistes, y le dice, pues este man, ¿qué le pasa? O sea, ¿me entiendes? O sea, un respeto, entonces para mí, en vez de disfrutarme de eso, como de lo que estás llamando como fama, ¿no? Que conozco otros actores que les encanta, que los estén sobaqueando, y tocando, y besando, a mí eso no me gusta, pero es una cosa de mi personalidad, ¿me entiendes? Y yo, uy hermano, yo la pasé muy mal, muy mal, entonces respecto a eso, a mí, a medio duro, muy duro entender eso, muy duro. Claro, y mira que me recordás, un amigo que, que le pasaba lo mismo, él decía que cómo era posible que, que la gente llegaba a abrazarlo, y todo eso, pero muchas veces la gente no entiende que, como que tú te metes en el personaje, todos los días, ellos te ven, y pareciera que te conocen de hace años. No, es que mira que, mira que, pero la que te interrumba, es que el problema no es ni que te abrace, ni que te toque, el problema es, como te digo, es el respeto, porque a mí, por ejemplo, muchas veces me pasó, estaba en plena escena, estábamos en un barro en plena escena, haciendo una escena, y de repente, bruyente, ya que me agrasaban, y era una señora, ¿me entiendes? que salía de la nada, y me decía, ay usted tan bonito, y tan chistoso, y me quedaba los cachetes, y se reía, a mí me parecía divertidísimo eso, ¿me entiendes? Y yo, le daba el abrazo, y también la jodía, y le decía cosas, desde el personaje, ¿me entiendes? O sea, como que uno entiende, la energía bonita, de las personas, lo que uno no entiende, y con lo que te digo, que tengo problemas, es cuando la gente es abusiva, y cuando la gente es agresiva, entonces la gente es, llegaba por ejemplo, y es como que, tú estás por la calle, y te digan así como, oiga, pero así duro, y uno como que, ¿qué pasó? Vea, deme una foto, es que la estoy llamando, desde hace rato, y usted no me escucha, y uno como que, hermano, voy con audífonos, y me entiendes, o sea, como que, ¿qué pasa? La gente agresiva, es la que a mí no me gusta, pero el resto, uno entiende, que hay gente que, ¿me entiendes? que quiere expresar su cariño, eso es diferente. Sí, claro, pero a lo que yo era que, o sea, la gente como que no entiende, que vos no lo conoces, entonces claro, como que se te acerca, ay, yo lo veo todos los días, para mí es súper familiar, pero vos no sabes quién es él, y nunca lo has visto, entonces por eso como que esa alegría, ay, lo vi, y sí, muchas veces como que entran en esa parte de agresividad, y no entienden que vos no los conoces, que nunca los han visto. Exacto. Y bueno, y ya dejando un poquito la actuación, entrándonos un poquito más en la música, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita, tengo varias, tengo varias, pero yo creo que, una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, va a ser el cantante Héctor Laó. Claro, pensé que ibas a decir algo de metal, no me imaginé como salsa, una respuesta de salsa. Yo soy bastante polifacético, ¿no? En ese sentido, yo soy, me encanta el metal, hago metal, pero, pero me gusta música, me fascina el flamenco, me encanta la salsa, me gusta la música clásica, el jazz, el funk, entonces yo en eso sí, nos podemos quedar hablando horas de música, las que quieras. ¿Y tienes algún ganante favorito? Tengo, tengo varios, sí, tengo varios, ahí sí, digamos que sí tendría, uff, ahí sí, no te podría decir como, como, como en específico, ¿no? Pues, digamos que para ser consecuente, pues, digamos que Héctor Laó tenía unas capacidades de interpretación muy, muy interesantes, sí, me parece como muy, muy chévere, también hay, hay personajes a los cuales admiro mucho como, como su voz, como lo que logran hacer con sus voces, entonces, también es como, hay mucha gente de, de mucho admirar, ¿no? Sobre todo, como lo que soy como ser humano, pues, como para ofrecer. y bueno, ya, ya me dijiste que eres como multifacético en géneros musicales, ¿hay algún género musical que digas, no, eso no va con Julián, conmigo? Pues mira que hasta ahora no, no me ha pasado como que yo deteste algo como radical, no, porque en todos los géneros a veces hay hasta su canción bacana, ¿me entiendes? Por ejemplo, la canción social me parece que es, las letras son extremadamente ásperas, me parece muy chévere, parece muy interesante ese tipo de música, uy, pero a veces después de la quinta canción ya me estoy es como deprimiendo, entonces yo no puedo, o sea, yo no me podría enrumbar con, escuchando Silvio Rodríguez, pues, toda la noche, y Mercedes Sosa, no, no podría, que los admiro y son grandes, pero uy, no, a la quinta ya digo, uy, no, o por ejemplo, puedo parcharme en un pueblo a tomar barro con, con, no sé, con tres señores que llegaron en un caballo y se parcharon ahí al lado mí a tomar, pues la paso muy bien, disfruto su conversación, porque disfruto es como el compartir con la gente, uy, pero no creo si me, no creo que me aguante también más de una canción de Jesse Uribe, o de este tipo de, como de, de, de esta cosa que además es como una mezcla entre reggaetón, vallenato, carrilera, en todo lo que ahora llaman lo popular, ¿no? antes uno decía como Darío Gómez, Darío Gómez, Darío Gómez, Darío Eligenado, Darío Eligenado, sí, o no sé, el charrito negro, el charrito negro, pero ahorita todos se visten igual, todos cantan igual, todo, entonces uno dice, bueno, esto, esto, esto aquí, esto qué es, esto es una, esto es una, una, ¿qué? esto es reggaetón, esto es vallenato, esto qué vaina es esta. Sí, ahora que se una Jesse Uribe con alquilados y no sé decir reggaetón, ranchera, popular. No, exacto, es como yo no, yo no, no puedo, no, y es algo como que no, no, no es, porque es que el problema ahí con ese tipo de música no es porque sea reggaetón o porque sea vallenato o porque sea nada, no, el problema que yo tengo ahí es que es, que es que todo suena como igual, ¿me entiendes? Gente, no, entonces yo no, no entiendo cuál es la diferencia, entonces no, no me gusta eso, por ejemplo, que todos los artistas sean iguales, entonces, es, es, el reggaetón cuando empezó era bacanísimo, yo me acuerdo que siendo igual rockero y todo, pues uno escuchaba Tego Calderón, uno escuchaba otro tipo de cosas y, y había un beat, había como una creación, ahora todos son igual, ahora todos, las voces inclusive son iguales, entonces es como, alguna vez jugando, porque hicimos este juego con unos amigos, ahí se llama, adivina el reggaetonero, vamos a ahogar eso, vamos a adivinar quién es este, entonces claramente, pues hay unos que uno ya los distingue, porque pues se los ponen en todo lado, entonces ya, ese es tal, pero había otros que sonan idénticos, y todos, todos le meten el mismo efecto a las voces, para poder disimular su, su mala capacidad de cantar, y su negligencia y su mediocridad al cantar, entonces, le meten unos efectos que, o sea, todos suenan iguales, ¿me entiendes?, entonces uno dice como, no, esto es un asco, o sea, esto sí no te lo voy a permitir, sí, o sea, conozco a Betty Garcés, que es una soprana, mezzo-soprano, que la conozco desde que éramos pelados, porque estudiamos juntos en el IPC, técnica vocal, y ahora una de las grandes sopranos a nivel mundial, ¿me entiendes?, o sea, he visto todo el esfuerzo que tengo que hacer para irse a estudiar Alemania, para poder formarse una cantante lírica, ¿me entiendes?, y que tiene un posicionamiento, un respeto por su arte, que digamos que, teniendo ese ejemplo al lado, no puedo aceptar un huevón que simplemente, perdón la palabra huevón, pero un huevón que llega y se pone cualquier tres, tres tipos de efectos, y ya entonces se creó un rockstar, ¿me entiendes?, o sea, nada que ver, eso sí no me gusta. Es que sabes cuál creo que es el problema, cuando el marketing se metió a la música. Pero siempre, el marketing siempre ha estado en la música, ¿no?, porque hoy en día, vende más Bad Bunny, o sea, decir que Bad Bunny fue el compositor del año 2020, en comparación, por ejemplo, a un Rubén Blades, o un Héctor Lavoe, no sé si me entiendas, es como que hoy en día la música se desfiguró también por eso, porque nos venden es como estrellas, y no calidad. Pues mira que, yo siento que, eso siempre estuvo presente, siempre ha estado presente en la música, porque claramente ellos, las grandes visqueras, digamos que en un comienzo, para ser más exacto, cuando digo un comienzo, estoy remontándome a mi infancia, que es lo como hasta donde puedo hablar, digamos que, en los ochentas, que, que habían estos formatos, que eran, que, que eran lo que producían el dinero, que era como tal, digamos, eran los discos, era vender discos, sí, lo que después, fueron vender CDs, lo que entonces, pues creo que, la elaboración de todos estos personajes, y de todos estos cantantes, tanto de pop, como de cosas que eran extremadamente comerciales, pues de todas maneras, uno, uno notaba que había como una especie de, pues como de diferenciación, a pesar de que eran los mismos, o sea, uno por ejemplo, yo me acuerdo que en la época, cuando salió Cristina Aguilera, y Britney Spears, y Natalia, ¿cómo era que llamaba a la otra hombre? La de los ojos bonitos, que era como portuguesa, bueno, eran cantantes pop, y todas, a pesar de que todas eran pop, digamos que uno reconocía, cada una desde su esencia, porque cada una era un producto diferente, siendo comercial, y teniendo todo el marketing que necesitaba, lo mismo, bandas como Bastille Boys, o En Cinco, uno, uno pillaba que eran unos pelados, pero cada uno era diferente, y uno hasta le reconocía la voz, sin necesidad de ir a cantar, a cantar eso, de ir a, a que le gustara uno de eso, pero uno no lo reconocía, el problema es que creo que ahorita, como, como el objetivo ya no es vender discos, porque ya todo está al alcance de un touch, de un, si me entiendes, ya por ejemplo, uno antes esperaba con ansias, que un artista sacara su nuevo álbum, ahora, ¿cuándo sacan álbum? Porque cada 15 días, o cada mes, sacan un sencillo diferente, entonces, nunca tienen un álbum completo, sino que siempre sacan esta cancioncita, y es lo que pegó ya, entonces, lo que siento es que, ahora hay una saturación, de estos ídolos de papel, que hacen, más bien que toda la industria musical, digamos que, haya quedado reducida, a un gran basurero, sí, porque es como, todos estos desechables, es como cuando uno va a una fiesta, ¿me entiendes? que todo el mundo está usando, un vaso desechable para tomarse, o sea, acaba la fiesta, y todos los desechables, terminan en el suelo, todos son iguales, o sea, no saben quién tomó en quién, todos son iguales, porque todos son del mismo color, ¿me entiendes? entonces, los verdaderos artistas, los artistas que llevan, mucho tiempo en el negocio de la música, los artistas que apenas, están empezando en el negocio de la música, pero que igual vienen igual de talentosos, pues quedan relegados, porque simplemente, el monopolio de las emisoras, de las plataformas, de los canales, no permite que haya, otro tipo de, de divulgación de la música, ¿me entiendes? entonces, pues siempre, uno tiene que entender, que siempre tiene que ser comercial, porque lo comercial es, digamos, lo que llega a las grandes masas, uy, pero es que ya es impresionante, y ahora si es que, todo es igual, entonces, no, no es exquisito, ni para escucharlo, ¿me entiendes? Sí, y pienso que eso es lo que está dando la música, por eso te hablaba del marketing, que siempre venden, es como, el estilo de vida de esas personas, y no las canciones, porque al final son lo mismo. ¿Y sabes cómo te das cuenta, y cómo, cómo me di yo cuenta, de que lo que yo, intuía, lo que yo estaba sintiendo, no, no era una cosa personal, por, por estos artistas, sino que era algo que de verdad estaba pasando, pues me di cuenta, cuando vi grandes cantantes, y cuando vi grandes artistas, simplemente haciendo colaboraciones, con artistas nuevos, y haciendo cosas, que estaban totalmente, fuera de su género, ¿no? Entonces, como que, ve y esto, y esta artista, porque está haciendo esta canción, y esto suena como a reggaetón, pero es una vallenata, pero es popular, entonces, como que sí me entiendo, es cuando uno dice, ah, ok, te estás haciendo eso, es porque tú ni siquiera, te estás obligando a hacer eso, no porque tú quieras hacer. Claro, una hora había Alejandro Sanz, con Bad Bunny, y uno dice, ¿cómo qué? Sí, ¿Cuándo Alejandro se vendió? Sí, es que es como que, uno no lo entiende, y aparte, que no lo entiende, pues el producto no es nada chévere, ¿sí? No es como coger, yo no sé, no es como colaboraciones, de pronto, en algún momento, ver a Cartel de Santa, haciendo una canción, con Julieta Venegas, que es pop con mi hop, ¿me entiendes? Y uno decía, wow, esto suena muy bueno, esto suena muy bacano, ¿sí me entiendes? O sí, o como ver a Juanes, haciendo mi fotografía, con esta chica también de pop, que tengo que, que me olvida el nombre, con Nelly Furtado, que esa, con Nelly Furtado, esa es la que yo decía, que uno dice, wow, o sea, Juanes que era rockero, y era metalero, y ahora escuchando, haciendo esto, pues qué bacano, ese tipo de fusiones, que uno dice, esto sí me parece interesante, ¿sí? o era Robi Draco Rosa, cantando con Juan Luis Guerra, ¿me entiendes? o con la misma Shakira, uno dice, wow, esto suena muy bien, pero no, pero no, no coger dos, no, no coger cualquier mezcla rara, y ponerlos a cantar encima de eso, no está chévere. Sí, ya se perdió como esa magia, ahora solo se hacen feeds, para tener más vistas, y reconocimientos lastimosamente. Exacto, porque eso es lo que genera, una componencia, ¿no? Sí, y bueno, ¿vos compones tus canciones, o solamente cantás? Sí, yo compongo las letras, porque yo no sé componer musicalmente, instrumentalmente, no sé hacerlo, me hubiera encantado, haber aprendido a componer del piano, pero no, no, no lo sé, no sé hacerlo, yo soy el que hago las letras de las bandas en las que he estado, yo siempre soy el que hacer las letras. ¿Y cómo es tu proceso creativo a la hora de componer? Yo, por lo regular, trato de estar siempre en todos los ensayos, con los músicos que estemos haciendo cosas, dejo que siempre los músicos sean los que dan el primer paso, por ejemplo, el guitarrista llegó y me dijo, mira que saqué esta melodía y estaba pensando, no sé, mi mamá que murió hace un año y me salió como esto, me gustaría como, como quisiéramos una canción que hablara sobre alguien que pierda la mamá, entonces, como que ya yo entiendo que este man como que, ah, listo, este man, su inspiración va como hacia la tristeza o hacia esto, entonces, escucho la melodía que componen y pues ya después que ellos van como armando la cosa, ya después yo hacerle las letras y les muestro, mira, esto es lo que, lo que salió en, en, en muy pocas ocasiones me ha pasado que de repente no gustó la letra, entonces la cambiamos, pero por lo regular siempre deciden, siempre es aceptada. ¿Y cuál ha sido esa canción que, que más te has tardado en componer? Pues yo todavía no tengo ningún hit, entonces, no sé, para mí la composición es algo totalmente orgánico, sabes, es como, como que de repente hace, si te soy sincero, hace, por ahí un año no compongo, no escribo nada, y puede que mañana esté en sala de ensayos con, con un bajista y con un guitarrista, y de repente haga, llegue pasado mañana con 50 letras, entonces no, no, no me pasa, inclusive me pasó alguna vez, eh, compuse por ahí alguna canción, se la regalé a una persona que era, que era algo inconocido, y estaba tocando, le dije, mire, no sé, escribí esto, me parece que, esto puede ser bacano, y cántelo, y hágalo, chévere, y por ahí como que le fue bien, y sí, como que la canción pegó, y le cambió una que otra cosa por ahí, pero pues si la idea era mía, y sin embargo me pareció chévere, porque en ningún momento yo pensaba como, no quería pues como, ay, venga, págueme las regalías que yo me inventé eso, no, sino que fue algo que yo compuse, y en ese momento que conocí a ese artista, sentí que eso era más como para él, y le dije, no, pues mire, eso está chévere, hágalo usted, sí, o alguna vez me pasó también, hace como un año que, que tuve un momento así, bien, bien complejo en mi vida personal, y me salió una letra muy bacana, pero, pero nada que ver con, con mi interpretación, entonces, en metal eso no, no le veía ni cabeza ni forma, y atrevidamente, pues no atrevidamente, porque ya nos, previamente nos conocíamos, y tal, y simplemente le escribí a una cantante, le dije como, oye, mira, me parecería que esto se escucharía lindo con tu voz, quiero mandarte esta canción que hice, no sé si, qué te parezca, pero la pelada nunca me respondió, me dejó en visto, y yo dije, bueno, pues todo, todo bien, no pasa nada, es como que, por eso te digo que a mí, es como algo orgánico, no, no es como, no, no es algo que pase, como, o sea, no es algo que, que yo me programe, sí, sí, pero iba más allá como del tiempo que, por ejemplo, Fito Páez, no sé si lo conozcas, claro, escribió, te vi en 15 minutos, porque su esposa lo iba a dejar, pero, por ejemplo, Caber Esquisito se demoró seis meses, en una línea melódica, porque no sabía cómo hacerlo, era como eso de, cuánto te has tardado en componer una canción, más o menos, o todas te salen, digamos, en media hora, pero la canción, o ya, me salen como, bueno, ya sí, ahora que es más concreta la pregunta, pues creo que la que, con la que más me ha morado, ha sido como en dos sentadas, entonces, yo, yo por lo regular, compongo toda base de rima, o sea, como en verso, porque lo que trato de hacer es como, el metal que yo hago, es más como hardcore, entonces, es como algo medio entre rapeado, y desgarrado, entonces, cuando empiezo a escribir, trato de que todo rime, hay cosas que, que me, me fluyen rapidísimo, como hay otra vez, que me había tocado parar, entonces, creo que con la que más me ha morado, fue como, una que me moré en dos sentadas, me tocó hacerla, pero la distancia entre una y otra, sí fue más o menos como, una semana, porque, le daba, y escribía, y me parecía que la letra, era demasiado básica, y cuando la cantaba, no me producía nada, entonces, me daba duro, me daba duro, me daba duro, y fue como con la que más me moré. Y siguiendo con la línea de composición, ¿qué canción tú has escuchado, que dices, uf, me hubiera gustado escribir esta canción? Uf. A ver. Yo creo que me hubiera gustado muchísimo, hay una canción, a mí en lo personal, me parece brutal, que creo que es como, que yo digo, wow, yo quisiera algún día componer, como este man, y es, es una canción que se llama, I belong to you, de Lenny Kravitz, otra que se llama, my little, my little girl's eyes, que para mi inglés, pero no, no lo hablo muy bien, esas dos canciones, siempre me, me llaman, me han llamado mucho la atención, como en su manera de componer, me gusta mucho, como componer Lenny Kravitz, por ejemplo, me gusta mucho. Les hubiera gustado componer esas canciones, siempre que las escuchas. Sí, sí, total, o, o hay canciones, sí, como las de Héctor Lavoe, que son compuestas por él, o por Willy Colón, que también digo como, wow, qué capacidad de estos manes para rimar, o sea, por ejemplo, también Rubén Bladen, me parece que, que unas cosas exquisitas, durante el siglo, yo creo que si Rubén Bladen hubiera sido, Salsero hubiera sido un gran rapero, es como una cosa así, también, porque además es una rima, pero tiene, como una vaina social, tan especial, y tan poderosa, que uno dice, se escucha como algo muy sencillo, pero es un gran logro artístico, lo que él compone, yo creería que me iría por el lado de Blades, creo que las composiciones de letra de Rubén Blades, a mí siempre me dejan atónito con lo que hace, me parece que es demasiado brutal. Y también que Blades, tú puedes fácilmente hacer un libro, una película, una canción, y un rap, como decías ahorita prácticamente, la complejidad de sus canciones. Sí, es, es, siento que, es, es muy, es una lírica muy, muy clara, muy de barrio, muy bacana, pero le mete ciertos elementos, intelectuales, que hacen que, toda la frase gire, ¿no? O sea, como que, entonces, guau, uno se queda como, no sé, hablando un tema específico, como, desaparecidos, o, no sé, buscando guayaba, cine camaleón, no sé, no sé, eso es demasiado, decisiones, decisiones, eso es muy brutal, demasiado brutal. O el mismo Pedro Navaja, que, por ejemplo, yo me pasé mucho tiempo buscando al borracho en el Calle Juan de Kafka, y resulta que es un chiste del mal. Sí, total, total, y además, él dice también que Pedro Navaja es inspirado en esta obra de Carl Bale, que es el dramaturgo y compositor, no, es el compositor, porque la dramaturgia la hace Véctor Bleck, de una obra que se llama La ópera de los Tres Centavos, y ahí hay un personaje que se llama Magda Knife, Magda Knife, que también la canta Armstrong, en versión jazz. Es más, hay una versión con los arreglos de Magda Knife, de Pedro Navaja, empieza igual. la carta Rubén. La carta Rubén Blades, es como el, hace el comienzo, como, como, tiene el cosa de, tan, 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 que le mete como ese, ese yacecillo ahí, que tenía Carl Bale, es muy interesante eso. Y sabías que la obra de Carl Bale es inspirada en una obra de 1700, de un man que era escapista y se escapó con una prostituta? No, 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 eso sí no lo sabía. Te voy a mandar por YouTube un video de un man que, que dice que, sabes, es igual a Pedro Navaja. Toda la historia de, de Pedro es inspirada en un señor de 1700, que se escapó de su propia muerte. Lo iban a desgollar y se escapó y se fue con una prostituta, como pasa también en la segunda parte de Pedro Navaja, que, que Rubén por piedra, porque Sony le, le robó a su personaje al hacer la película, lo resucita. Total. Sí, una, una película que además, Pedro Navaja es Andrés García, ¿no? El galán de esa época mexicana. Sí. Pero a Rubén lo que le dio piedra fue eso, que, que dijeran como que, ve, y a mí por qué me van a matar a Pedro, si es mi personaje. Sí, claro. Y él solo por piedra saca sorpresas, que si la escuchas. Sí, 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 Es Rubén, ya es que, que resucita a Pedro. Es como, dicen que también lo de Juanito Alimaña era, era como una, era como una competencia que ellos tenían, ¿no? como que si este man ahí sacaba a Pedro Navaja, pues, entonces la voz hacia Juanito Alimaña, era como, como que se daban ahí, esa, esa guerra como entre los tres, que al parecer eran muy buenos amigos, tres talentosos, así brutales, que terminaron todos de pelea entre todos, ¿no? Como, como por sus genialidades y sus excesos también. Claro, y en Juanito Alimaña también nombra que el man sale de enterar a Pedrito Navaja. Exactamente. Y Rubén le compuso el cantante para Héctor. Exacto. Bueno, ya que estamos hablando como de discos, ¿cuál fue el primer disco que tú recuerdas que hayas comprado con tu propio dinero? Eh, con mi propio dinero, el Raid y Leibling de Metallica. Uf. ¿Y el primer disco que te regalaron? El primer disco que me regalaron fue, eh, Step by Step, de New Kicks on the Block, me lo regaló mi mamá. Pero siempre te han... Me regaló, me regaló ese, y el de Juan Luis Guerra, y 440, donde estaba como abeja al panal. Esos dos discos me los regaló para un cumpleaños. Pero tiene buenos bolsos musicales. Sí, y el primer, y el primer CD que me regalaron, el primer CD como tal que me regalaron, fue Dónde Jugarán los Niños de Maná. Me lo regaló mi abuela. Me encantaba Maná en esa época. Era, era muy chévere. En esos, en esos, creo que ese es su segundo trabajo, era muy chévere. Sí, Maná, era, era muy bueno. Solo que, como decimos ahorita, también se metió como en el reggaetón, y ya como que todo se pierde. Pues sí, a mí me llamó mucho la atención, porque yo, yo conocí, tuve una experiencia hermosa con la música, conocer a mis, a unos ídolos que nunca pensé conocer, y que ahora somos amigos, y entre esos, conocí el grupo que se llama De la Tierra, que es donde Alex toca la batería, es un grupo de metal, que está conformado por Andreas Kisser, el guitarrista de Sepultura, el bajista de Puya, que en estos momentos se me olvida el nombre, y el vocalista de Animal, que se llama Andrés Jiménez, que es un gran amigo mío, y pues por el que los conocí, el baterista es Alex González, entonces a mí, me llamaba mucho la atención eso, como este man, a pesar del tiempo, y de todo lo que ha hecho, porque siempre ha sido un rockero así, un estandarte rockero, como ya cuando está grande, y cuando está por encima del bien y del mal, y ya ha hecho todo lo que tiene que ver con Maná, ahora está dedicado a hacer sus proyectos personales, y uno de esos es una banda de metal, tan poderosa como de la tierra, ¿no? Pues mira que eso es lo mágico de la música, yo siempre he dicho que los artistas, somos como unos bichos raros, porque muchas veces como que dicen, uff, no sé, el man tan lejos, como tan alto, pero tú lo ves con un chico que apenas salió, o trabaja con un músico que apenas se está levantando, solo porque le gustó el proyecto, eso me parece fantástico de los artistas. No, y la sencillez, o sea, yo por ejemplo, yo no pueda creer que Andreas Kisser, quisiera tomarse una foto conmigo, porque me había visto en el patrón del mal, si me entiendes, o sea, es como, yo entro, o sea, para mí es así una experiencia, la experiencia más bonita, que yo creo que he tenido como en mi vida, así como rara, porque además yo, ya conocí a Andrés Jiménez, que era el vocalista de Animal, una banda de metal y de hardcore latinoamericana, abanderada por excelencia, gigante, en sus letras, en sus composiciones, y lo mismo me pasó con él, fui a su camerino a buscar, tomarme una foto con ellos, porque los admiraba, y pues resultó que el man me conocía, y nos hicimos repanas, y cuando conozco a Andreas Kisser, el guitarrista de Sepultura, o sea, es que es como que, me entiendes, o sea, toda mi adolescencia tenía los afiches, la cara de Germán por todos lados, entonces, y entro yo a su camerino, y Andrés Jiménez le dice como, mira, mira quién te traje a presentarte, y Andrés Kisser emocionado, buscando su celular, y diciéndome como, tú tienes que tomar la foto conmigo, para, para mandarse a mi esposa, y tenemos que llamar a mi esposa por videollamada, y Prun, y nos tomamos la foto, y yo era como que, sabes, yo era como que, o sea, yo queriéndolo así como, tocar con el dedito, como, don Andrés, usted es real, o sea, y él me miraba, y me hablaba, y yo era callado, y hubo un momento donde, yo creo que él pensó que, que pronto él me estaba como molestando, o algo así, porque él me dijo, te estoy molestando, y yo, no, cómo le ocurre, o sea, que pasa es que yo estoy nervioso, yo no había ni qué decirle, o sea, me entiendes, era el guitarrista de sepultura, o sea, es como que, guau, me entiendes, pues para mí era todo, y es como, no sé, es sumamente agradable, y todo, pero unos tipazos, y la sencillez que tienen, después de que uno conoce toda su historia, de que han tocado en los mejores escenarios del mundo, ¿entendés? y que uno está allá al lado de ellos, escuchándolos, hacer la prueba de sonido, y siguen siendo los mismos chicos de barrio, parceros todos, con una buena actitud, con sus, con sus pintas relajadas, cero pretensiones, ¿no? Eso es muy valioso, por eso, rock and roll forever, como muy bien eso. Mira que me recordaste a un, a un man con que yo trabajé, que el man era fan de los Beatles, y un día en el estadio River Plate, tocaban ellos, Charlie García y Nito Mestre, no sé si los conozcas, sí, sí, claro, y que Nito todo, todo asustado, porque claro, tenía al frente a Paul McCartney, que lo fue a escuchar precisamente, y cuando salió Paul McCartney, diciéndole que el sonido que le hacía, se lo había imaginado, años atrás, y él no podía creer, igual que tú, como que, como así, el ídolo que, como en el que crecí, me está diciendo que, que está muy bacano, lo que yo hago. Ah, lo que está, Nito Mestre, el de Sui Generis, ¿no? Sí, el de Sui Generis, con Charlie, sí, sí, y bueno, y ahora dejando un poquito la música, hablando de Julián, ¿cuál es tu comida favorita? La pizza, o sea, de, de pecados callejeros, la pizza, y la comida criolla en general, me encanta, me fascina unas lentejas, por ejemplo, me encantan las lentejas, zancocho, no sé, el arroz con pollo, un mondongo, todo, la comida criolla es mi favorita. Lo que no se consiguió afuera, como dicen. Total. Y bueno, ¿y pizza de barrio, o por ejemplo, alguna pizza en general? Tengo, tengo mis, tengo mis favoritas, ¿no? O sea, como que la de maduro tocineta y parmerzano, eso pues, la, como la, la más, que es originaria de Karen's pizza, ya la venden en todos lados, esa me gusta mucho, la que, la hawaiana, por ejemplo, me encanta, de niño, así, piña, amor y queso, me encanta, no, si es como que todas, todas, pa' que todas, todas me gustan. ¿Cuál es el personaje favorito tuyo de la historia? De la historia. Uy, hay unas que, es que has preguntado muy difíciles, muy triplicadas, a ver, como, ¿quién, quién podría ser como, mi personaje favorito de la historia? ¿Cuál es la historia? O sea, es muy chistoso porque cuando lo preguntás, se queda uno como en blanco, ¿no? Sí, es extraño. Uno siempre dice, como, si a mí me preguntaran, ¿quién? Yo diría, como, ¿quién es el personaje? A ver, por el valle, ¿cuál es su personaje favorito? A ver, de yo, Gabriel García Márquez, no, mentira, no, sería como, ¿quién? Bueno, no sé, me, me parece como, como, admirable mucho, ¿no? Martin Luther King, me parece, me parece una persona, guau, me parece, guau, es más, y, y en estos días, estaba hablando con, con mi pareja, con mi novia, y, y hablábamos como de los inventores de, como de la penicilina, ¿no? también, como, guau, sí, sí, creo que, creo que me iría por Martin Luther King, de pronto, creo que, creo que es una persona que, que, que logró muchas cosas, con, con un pensamiento, muy chévere, como, creo que tenía la fuerza para, para lograr, cambiar muchas cosas, por eso, justamente por eso lo mataron, porque creo que, sí, sí, lastimosamente, a la gente que hace el bien lo matan, él, sí, estaba vibrando, en lo que era, y creo que, sí, estaba ayudando a cambiar, mucho la conciencia, justamente, por eso lo mataron. Bueno, ahorita me decías, que cuando salías de, de piscina, que ablocabas Cartoon Network, para cambiar, como, de ambiente, tu programa de televisión, o película favorita, me imagino que la que, con la que sales con Nicolas Cage, podría ser una de tus favoritas. no, pues, claro, lógico, total, aunque la película, a mí es muy buena, pero, pero sí, claro, lógico, carita feliz, tengo varias, como de películas, también es que me encanta el cine, entonces tengo, me pasa lo mismo que con la música, o sea, hoy te puedo estar, o sea, puedo estarme viendo, una película de Tarkovsky, y de repente, quiero verme, no sé, Los Increíbles 2, ¿me entiendes? o sea, como que, flop, o no sé, o una Jim Carrey, o sí, es como que lo que me vibra, ¿no? lo que me vibra, aunque tengo que confesar, lo que, que me encanta todo lo de ciencia ficción, tal vez tengo que decir que, la saga de Star Wars, es como una de mis favoritas, de todos los tiempos, ¿no? Sí, veo que te gusta Batman, ¿no? porque atrás tienes, sí, sí, una cortina, una cortinita de Batman, bueno, si te pareció difícil, la del personaje de la historia, creo que se te va a parecer más difícil, ¿cómo te describes en tres adjetivos? En tres adjetivos, listo, ¿sería cariñoso? ¿sí? ¿soñador? Malineado. Malineado. Y bueno, y hablando de sueños, ¿tienes algún sueño que no se te ha cumplido? Sí, tengo muchos, tengo muchos, muchos, la verdad, tengo, últimamente, sí, se me ha metido uno en la cabecita, que estoy trabajando por ello, para, para lograrlo, y espero que, que lo pueda lograr, porque siento que si lo logro, voy a poder ayudar a muchas personas, y es como, cada vez me replanteo más, como, como a través de, de las redes sociales, y a través de, esta fama, que, que estamos hablando, ¿cómo, cómo puedo ayudar a la gente que realmente, lo necesita, lo necesita, ¿sabes? O sea, estoy, y estoy craneando algo que no, no, quisiera contártelo, pero como es una idea que estoy gestando, y necesito que todo esté muy, muy sincronizado, no te puedo hablar todavía de eso, pero sí, pero sí es algo, un proyecto como, en función de poder impulsar, gente camelladora, y gente que está, está haciendo cosas muy buenas, y, y lo hace por, para salir adelante, para sostener a sus familias, y para generar empleos, y muchas cosas, ese es uno de mis sueños, ¿no? como, como ayudar más, poder ayudar más, y aportar más a la sociedad, como artista, y como ser humano, y un sueño personal, me encantaría tener una productora, de, tanto de música, como audiovisual, para, para también darle la oportunidad, a la gente que es extremadamente talentosa, que tiene proyectos, muy interesantes, y que nunca se pueden desarrollar, por falta de recursos, y por falta de, de gente que no cree en ellos, ¿no? o sea, conozco gente que escribe, ciencia ficción, brutal, brutal, y simplemente pues, ciencia ficción en Colombia, la gente hace como, no, pues es el señor de los anillos, o sea, marica, de, hol, sí, pero, pues bacano también poder, ayudarle a todas las personas, como a que puedan hacer sus obras, ¿no? a que puedan, a que no solamente, veamos lo mismo de siempre, también, hay historias diferentes, que creo que, que pueden ser igual de divertidas, y, bacano, y dentro de ese mismo, dentro de ese mismo sueño, cabría como el sueño que tengo, de aprender a escribir bien, o sea, poder escribir películas y series, me encantaría poder hacerlo, bien, sí, es que bien, bueno, mira que yo estoy haciendo algo parecido, yo también quiero ayudar a la gente, pero más con marketing para artistas, eso es muy brutal, porque mucha gente, es lo que te pasa, o sea, yo, tú llegas a una disquera, y puedes tener, puedes ser Andrés Cepeda, pero si no tienes 100 millones, no te ayudan, y lastimosamente, lastimosamente, es más lujo, aunque, que hoy en día, las redes de Celeste ayudan demasiado, sí, es una buena herramienta también, ¿no? Es chévere, he visto artistas, que me llegan por Instagram, que, yo creo que en la vida, me hubieran llegado por un video, por algo así, y son gente, tremendamente talentosa, sí, son muy buenos, bueno, quien quita que en el futuro, podamos camellar juntos, usted y yo, mire, ahí está, te voy a proponer, si necesitas ayuda, porque yo, yo estudio cine, ya me gradué en dos semanas, y, sería bacano, eso es la productora, por ayudar gente, a mí me encanta, todo lo que sea de ayuda. Felicitaciones, pongo la ronda. Bueno, y siguiendo con la entrevista, ¿qué es lo que más odias de Julián Caicedo? Pues más odio, uy, que soy procrastinador, creo que eso no me gusta de mí, y, no me gusta, que es algo que no puedo cambiar, pero que es algo que debo aceptar, y que, sin embargo, nunca lo voy a cambiar, es que, en determinados momentos, fui presa de, me dejé llevar por las emociones, y tal vez no, no, no solucioné, situaciones que debía solucionar, desde otro, desde el amor, o desde otro tipo de inteligencia, y, y de repente, fui ofensivo con alguien, o de repente, dije algo que no tenía que decir, entonces, pues, es difícil, buscar a todas las personas, que en algún momento de la vida, o de repente, pues, no sé, un ataque, de intolerancia, rabia, o de repente, provocado por otra persona, pues, no dijo, o hizo, eso, entonces, pues, sí, no me gusta eso, no me gusta ese que fui, me sirve para, 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 para voltear a mirar, y decirlo, sí, ya no, estoy seguro que eso es lo que no quiero ser, que eso no soy yo. Sí, pues, siempre estamos en constante revolución, ¿no? En evolución, y cambiando, eso es lo bueno, de que siempre podemos cambiar. Bueno, ¿existe alguna palabra, eh, que, la que más uses, o cuál es esa palabra que tú más usas? De repente, creo, como una muletilla que tengo por ahí. De repente, interesante. De repente, y huevón. Y hace unos años focalizar, cuando te pedía todo el mundo. Ah, bueno, eso sí, también. ¿Y existe una palabra que odies, que no te gusta escuchar, que digas, uf, no puedo con eso? Más que una palabra es, es que, ¿cómo me hago explicar? No, odio cuando alguien se niega a hacer algo, sin una justificación concreta de por qué lo hace, ¿entiendes? Detesto eso. Entonces, estoy hablando como, no sé, alguien tiene un problema. Y llegó una señora, porque, pues, simplemente llegó tarde, y es una señora de la tercera edad, y de repente tuvo problemas para llegar a una cita médica. La señora viene desde la cumbre, ponele voz, y llega a que la atiendan, y de repente la funcionaria le dice que, que ella llegó 20 minutos tarde a su cita antes que la perdió, y sin embargo, la señora explica, y cuenta, y dice que es realmente un problema, y puede confrontar, o sea, puede de verdad decir, no, es que hay un bloqueo, y de pronto no me dejaron pasar, y yo me vine desde las 4 de la mañana, y estoy aquí, a ver si podemos hacer algo, y que le respondan, no, es que no se puede. Uf. Pues sí. Es, 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 es intolerancia, y esa, como esa falta de humanidad, y esa barrera, inmediatamente en mí saca, el Darth Vader que llevo dentro, total. Sí, da rabia. Mal, sí, da mucha, eso me, eso me, eso me desencaja, ¿sí me entendés? Me desencaja, o cuando alguien se porta, o actúa mal contra otra persona, y simplemente se excusa diciendo, que así es esa persona, o como que no, sí, cuando, cuando hay falta de esas humanidades, yo, eso a mí me altera, me altera mucho. A mí también, mira, qué quedan me pasó, que estaba en chequeo médico, y llegó un señor desde Chipichap, o sea, salió de la cita médica, y se fue para Chipichap, para recoger la droga, y la presentación, era de 90, y a él le han dado para 30 días, y volvió hasta Valle Lili, y le dijo, la señora, que si le cambia la forma, le hizo nueve malas, uf, eso me dio una rabia, mira, desde Chipichap, que es el otro extremo, el medio paro nacional, que están todos los bloqueos. Sí, exacto, es que ese tipo de cosas, no, uf, es como, uf, a mí me saca, me saca eso, muy mal. Sí, si pudieras tú ser un superhéroe, ya, que me acordé con la de Batman, ¿qué superpuerte que gustaría tener? Leer la mente. Uf, para ver las intenciones, o para... No sé, me parece chévere, leer la mente. del profesor Javier. ¿Cuál es tu peor miedo? Mi peor miedo. ¿Cuál es tu peor miedo? A veces lo pienso, como afrontar el día que se muera, de pronto mi madre, cuando pienso en eso, uf, me da mucho miedo. ¿Miedo por ya no tenerla más, o por qué? Sí, como, ¿cómo voy a reaccionar a ese duelo, no? ¿Qué va a pasar? Sí. Es que siempre es duro, o sea, uno siempre ve como la mamá, como que siempre va a estar ahí. Sí, exacto, como que, si el suelo pensar en eso, me da miedo, y me da, y me da mucho miedo mi país, en estos momentos. Sí, que te matan por, por cualquier cosa, lastimosamente. Me da mucho miedo eso, sí. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho? Lo más atrevido que he hecho, haberme ido para, a vivir a Bogotá, sin saber realmente, qué era lo que iba a pasar con mi vida, fui a, a, a una, una invitación que me hicieron a trabajar, en una obra de teatro, que es 12 años. ¿Y por qué regresaste a Cali? Por, pues, principalmente por los motivos de la pandemia, por todo lo que está pasando ahora, y, y bueno, y por otras cosas personales también, pero, pues, igual, mi trabajo siempre va a estar allá, sí, o sea, es como, lo que pasa es que como, pues, podemos viajar, si se puede viajar tan, tan, tan fácil, pues, está todo bien, no pasa nada. ¿Algo de lo que te arrepientes? Sí, de muchas cosas, de muchas cosas que hice, justamente, lo que te dije, muchas veces, de repente, tuve reacciones, que en su momento, hubieran sido de otra manera, hubo comportamientos que, de repente, hubieran podido haber sido otros, entonces, a veces, como, cuando me siento a pensar en que, si hubiera cambiado el chip, si hubiera respirado un poco más, que, que hubiera pasado, ¿no? Pues, me arrepiento de no haber hecho eso. ¿Y qué cosa definitivamente, tú no perdonarías nunca? ¿Qué no perdono? No perdono el engaño. No perdono, no perdono el engaño, no perdono la falta, de empatía por los demás, eso, eso me, me tienen conflicto, tengo que reconocerlo, sobre todo en estos momentos, de, de tanta, de tanta convulsión, a nivel social, en nuestro país, no, no puedo con, no puedo con estos, ídolos de papel, desechable, que, que, mientras se está derrumbando el país, mientras están matando a los pelados, mientras, la gente está muriendo de hambre, mientras, sí, siguen tomando fotos, mostrando, qué bien la pasan en su vida de mentiras, y no son capaces de levantar la voz, para decir, oiga, no maten a los pelados, que son los que me escuchan, sí, o son, o no maten a los pelados, con los que ven mi novela, o los que me siguen en Instagram, y le dan like a mi foto, por la cual me pagan un resto de plata, pues, porque sin ellos, ¿qué haría, no? Como estos youtubers, que también, hay una cosa espacial ahí, toda extraña, cuando, cuando me refiero a youtubers, digo, tú entiendes que no lo digo en el, en el mal sentido, ¿no? Sino los que hacen estupideces, ¿no? Se salen a vender maquillaje, pero, por eso que dicen, no sé el tema. No, y más que, y más que eso, como los, como todos estos, yo no sé dónde ha aparecido tanto, sí, tanto gente tan rara, o sea, una vieja que se traba, y se emborracha en las fiestas, y las transmiten vivo, pero yo no sé quién está más enfermo, si el que, si el que, si ella que las hace, o los que se meten a ver las fiestas, o sea, no sé, ¿me entiende? siento como que la humanidad ha perdido un poco como el sentido, entonces, pero sí, eso no perdono, me tiene muy ofendido eso, sobre todo, con, con mis colegas, y con, y con los músicos también, que no se han pronunciado, frente a esto, entonces, veo, veo muchos, veo muchos artistas, cantantes, y actores, siempre hablando del amor, y hablando de muchas maricadas, y cuando realmente era necesario salir a decir, oiga, no, maten a nuestros pelados, o simplemente como, oiga, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están haciendo esto? ey, porque tienen una voz, además, se hacen llamar artistas internacionales, y hacen conciertos por la paz, y representan a Colombia, pero cuando los tienen que representar, de verdad, no aparecen en ninguna parte, porque claramente, pues, viven de, de los subsidios, y de las chichiguas, que el gobierno les regala, sí, para poder tener sus conciertos, sí, para poder pagar el Ferrari, y para poder, pagar cosas, también, me ofende que, que se hacen llamar ambientalistas, pero que, si descubres bien las familias, tienen que ver, con, con todos los, con sus cosas, con todas las cosas hoteleras, que van a hacer en la Sierra Nevada, de Santa Marta, entonces, como, poca gente ahí, con unas dualidades, y una gente, cero, chévere, cero bonita, gente que a mí, en lo personal, no me representa, entonces, pues, sí, muy bacano, que vayas al programa, de Jimmy Fallon, pero a mí, que me importa, que vayas al programa, de Jimmy Fallon, si cuando tienes que salir, a defender a tu pueblo, pues, no sales a decir, un poco de estupideces, no te dejan hablar, en tus redes, ni decir nada, porque simplemente, pues, es que tu manager, no te deja, o porque no sabes del tema, o que no, es terrible, o sea, yo no puedo con eso, no lo perdón. Sí, lastimosamente, yo también inviento esa actualidad, con los artistas, que en Venezuela, sí, salían a, a ver el concierto, y aquí en Colombia, como, ay, de siete manos, entonces, no hablo. Exacto, sí saben, lo que pasa es que no van a patear la lonchera. Claro, porque se les van los beneficios. Es total, es además que, o sea, artistas que dicen que son colombianos, y son, fueron además, beneficiados por agruir eso seguro, o sea, sabes, robándosele la plata a los que verdaderamente lo necesitaban, o sea, esto está mal, está mal eso, o sea, eso no es así. Sí, y bueno, y dejando un poquito al lado toda esta problemática del paro, ¿cuál es tu posesión material más valiosa? Una rana de peluche que me regaló mi abuela. ¿Por qué? ¿Por lo que lleva contigo? Sí, porque tiene un valor sentimental muy especial, muy especial. ¿Y cuál es tu posesión material más valiosa? Mi posesión no material más valiosa, los recuerdos lindos que tengo de mi padre cuando falleció allá. Uf, sí, eso siempre se queda ahí. ¿Usted te gustaría que te dijera adiós cuando llegues al cielo? ¿Usted qué hace aquí? Jóvenes, es la otra puerta para abajo donde hace calor. Uf, pero calor es en Cali. Sí, total, por eso, yo, es que me estoy, es que esa era parte del por qué me vine a ir acá, ya me estoy aclimatando cuando me toque el infierno. Y bueno, ¿tienes alguna anécdota en Zed? En Zed? No, muchas, muchas, muchísimas, pero digamos que las que más recuerdo siempre era como de las que más me he gozado, lo quito por ti que realmente la pasábamos muy bien, muy bien, de verdad, con todos los compañeros, mucho chiste, mucha música, mucho todo, se pasaba muy bien, y yo siempre estábamos muertos de la risa, y cuando tuve la posibilidad de grabar con Vicky Hernández, para mí fue como otra de mis caritas felices de mi carrera, porque uno siempre ha visto unos actores desde que está pelado, con los que tal vez uno sueña en algún momento llegar a trabajar, y el trabajar con Vicky Hernández siempre para mí había sido como un pequeño sueño, y el poder trabajar con ella en una serie de comedia, además que era entre panas, donde todo el tiempo estábamos muertos de la risa, donde el acercamiento que yo tuve con ella fue bastante especial, sabiendo que ella tiene un carácter tan peculiar y todo, y nos llevamos muy bien, hubo mucho feeling, fue muy divertido trabajar con eso. Genial, mira que yo creo que vos trabaste con un profesor mío de la universidad. ¿Con quién? Se llama Julián Laguna. Claro, con Julián. Asistente de dirección. Sí, yo trabajé con Julián, tal vez en uno de sus cortometrajes, en un cortometraje que era creo con su tesis de grado, tal vez, con Paola Pérez, una cosa que se llamaba Pobre Payaso, una cosa que hicieron los de la Universidad del Valle, yo trabajé con ellos ahí, yo creo que ahí fue donde yo conocí a Julián. Claro, ahora es, creo que ahora es asistente de dirección, fue la asistente de dirección de Moreno en Lavaperros, en la película Lavaperros, creo que fue. ¿Y en Perro Come Perro? Creo que tú... No, no, en Perro Come Perro, yo no me acuerdo de Julián, o sea, si Julián estuvo ahí, fue como asistente, tal vez, de producción o de dirección, no, porque la asistente de dirección de Perro Come Perro, que yo me acuerdo, puede que esté yo fallando, ¿no? Mi memoria no me da... Pero los asistentes que yo recuerdo era a Papeto, que es el director de cine también, ¿cómo es que llama él? ¿Navia? ¿Navas? Oscar Navia. Oscar Navia, pero Jorge Navas es uno, no, Oscar Navias. ¿Navias? Sí. Sí, Oscar Navia. Es Oscar Navia, es Navia. Y la otra era Claudia, la otra asistente de dirección. Sí, es que él trabajó como segundo de Claudia, porque me acuerdo de su presentación que él trabajó en Perro Come Perro. Ah, bueno, entonces sí, qué pena, es que no me da la memoria, ¿me entiendes? Pero sí, 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 es claro, y además que pasa mucho que como siempre es como el mismo combo y uno se ve en todo lado, una vez se inicia, ¿acuerda dónde fue que? Conoció. Sí. Bueno, ahora hay una sesión que es, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo una palabra? Dale. Estudio. Disciplina. Público. Energía. Trabajo. Satisfacción. Triunfo. Responsabilidad. Derrota. Aprendizaje. Odio. Bugre. Pasión. Motor de vida. Llanto. Nostalgia. Pecado. La pizza. Mujeres. Mis tías. Ídolo. Muchos. Vino. Tal vez merlot. Música. Metal. Sexo. Duro. Muerte. Ausencia. Y ahora te diré dos palabras y tú me dices qué prefieres. ¿Vino o cerveza? Cerveza. Viajar en avión o en carro? En avión. ¿Eres más de The Beatles o The Rolling Stones? Rolling Stones. Perros o gatos. Gatos. ¿Prefieres haber nacido guapo y pobre o feo y rico? Feo y rico. ¿Eres más de películas o de libros? De ambos. Carne o vegetales? Carne. A la hora de ser un personaje ¿Eres más de inspiración o de método? De inspiración. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Y bueno, ya para terminar ¿Qué piensas del arte hoy en día que está todo como tan parado? Como que estamos en cuarentena y no se puede trabajar prácticamente. Uf. Pues eso ha producido en mí una infinita tristeza debo confesar que durante la mitad del tiempo que vivimos en cuarentena porque la pandemia todavía existe no sé si hay sufrí algo de depresión porque hubo un momento donde sí sentí que no que esto no iba a cambiar que esto en un momento llegué a pensar que que la actuación como tal como oficio iba a desaparecer muchas cosas sobre todo cuando decían que no tenían ni idea de qué iba a pasar que era un virus demasiado extraño entonces me pareció tuvo mucho miedo fue un momento muy complicado pero justamente ahora estoy con otra mentalidad porque siento que justamente cuando todo esto termine o sea cuando ya todos estemos vacunados y que podamos restablecer otra vez una normalidad creo que las manifestaciones artísticas van a tener un boom y un auge porque ya todo el mundo estuvo tanto tiempo encerrado que ya la gente no va a querer quedarse en la casa viendo televisión ni películas que era lo que uno hacía un domingo porque ya lo hizo todos los días durante un año entonces creo que ahorita la gente ya va a querer ir a conciertos va a querer ir a horas de teatro va a ir a querer a ver exposiciones va a ir a querer hacer deporte no sé tantas cosas entonces tengo un panorama muy esperanzador acerca de eso y siento que siempre después de las grandes crisis tanto sociales como humanas viene un gran movimiento artístico importante mira que siempre he pensado que después de un gran infierno es obligatoriamente que brillas sí exacto y bueno y cómo te sentiste hoy en Hablemos de Música bien muchas gracias por tu invitación la pasé muy bien muy chévere espero que que la gente que vea esta entrevista se divierta mucho con lo que dijimos y con lo que hicimos y bueno si alguna persona se ofendió por ahí con algo que dije pues simplemente es de malas pensé que era decir disculpa no no es para el de malas las disculpas las pido cuando realmente las merezco cuando realmente la he cagado dale bueno entonces seguimos hablando hermano con toda bacanísimo gracias chao chao gracias Gracias por ver el video.